Uno de los mensajes más poderosos de Robin Sharma en su libre líder que no tenía cargo es que el liderazgo no depende de la autoridad formal o del título, sino de la capacidad de influir positivamente en los demás desde cualquier posición en la que te encuentres. Sharma nos recuerda que todos debemos de tener el poder de liderar sin importar nuestro rol o nivel jerárquico dentro de una organización. El liderazgo es ante todo una elección personal. Consiste en asumir la responsabilidad de ser un ejemplo a seguir, en inspirar a otros con nuestras acciones y en aportar valor en cada situación. Ello sin esperar que nos den un título o nos den permiso. En su libro, Sharma nos describe cómo incluso aquellos que no tienen un cargo oficial pueden marcar una diferencia significativa en su entorno de trabajo al actuar con integridad, pasión y compromiso. Te invito a que lo hagamos, que seas proactivo, que no esperes a que otros te digan qué hacer. Identifica áreas donde puedes contribuir y toma esa iniciativa. Que demuestres tu integridad, que tu liderazgo se construye sobre la confianza. Sé coherente con tus valores y actúa con honestidad, incluso cuando nadie te esté mirando. Inspira a tu equipo. Motiva a los demás con tu entusiasmo y dedicación. Haz que tu equipo sienta que sus esfuerzos son valiosos y que contribuyen a un propósito mayor. Enfócate en el servicio. Lidera con mentalidad de servir a los demás. Ayuda a tus colegas a alcanzar su máximo potencial y fomenta un ambiente colaborativo. Recuerda, el verdadero poder no reside en un título, sino en la capacidad de influir y mejorar la vida de los demás desde donde estás. Gracias.